Y lo sabes Perú, ahora quien llego, Alex Chinchel y su gruto, Mega Cumbia Sensual Así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos, así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo varios cariños que me amaban más que vos, teniendo varios cariños que me amaban más que vos ¿Dónde estás amor ingrato que no me vienes a ver? ¿Dónde estás amor ingrato que no me vienes a ver? Si estás viva o estás muerta, eso no puedo saber Si estás viva o estás muerta, eso no puedo saber Ya estamos llegando a todos los pueblos del Perú Así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos, así habrá sido mi suerte de quererte solo a vos Teniendo varios cariños que me amaban más que vos ¿Dónde estás amor ingrato que no me vienes a ver? ¿Dónde estás amor ingrato que no me vienes a ver? Si estás viva o estás muerta, eso no puedo saber Si estás viva o estás muerta, eso no puedo saber En Baca y Pite, para Mecánicas El Nero De mi amigo Wilder Chinguel Guerrero Un abrazo mi hermano, siempre adelante ¡Megacumbia sensual! ¡Ya, ya, ya! Linda vida enamorada, tanto gusto a mi corazón Al camote bien abrazado, en la noche de mi ilusión A mi gato puede llegar A pegadito puede querer Amigos los que hemos de pasar Y muy felices hemos de ser ¡Pícale, pícale! ¡Así! ¿Qué camote que tengo yo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué camote que tengo yo? ¡Ay, ay, 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 ay! No me importa salir casada Aunque todos digan que no Al camote bien preparado Aunque modelo como yo Te recorrecemos de querer ¡Ay, taita, pura, nos casada! ¡Qué linda parra que hemos de hacer! ¡Hace el chuche que hemos de asentar! ¡En Pabarande! ¡Para la familia! ¡Pardo Carrasco! ¡Con mucho cariño! ¡Siempre con la bendición de Dios! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Disfrútalo! ¡Y para mi ángel en el cielo! ¡Mi madrecita linda! ¡Leocadia Chindel! ¡Siempre con tu bendición! ¡Eres la prenda más linda amorcito! ¡De mi amor la consentida! ¡Eso sí! Eres la prenda más linda amorcito ¡De mi amor la consentida! ¡Eso sí! Seré tuya hasta la muerte amorcito Te amaré toda la vida ¡Eso sí! Seré tuya hasta la muerte amorcito Te amaré toda la vida ¡Eso sí! ¡Uh, uh, uh, uh! En las buenas y en las malas, eso sí, me tendrás siempre a tu lado, amorcito En las buenas y en las malas, eso sí, me tendrás siempre a tu lado, amorcito Cual paloma con sus alas, eso sí, te daré yo mi cuidado, amorcito Cual paloma con sus alas, eso sí, te daré yo mi cuidado, amorcito Y para mi linda gente de Pacaipite, Barrio San Juan Aquí está tu grupo, megacupia sensual De tu amigo Alex Chinguel, Chinguel Y en Hualcabamba, para el maestro ¡Ebrail Ojeda Cuello! Ay, mi conejito era tan bandido, ay caramba Ay, mi conejito era tan mañoso, ay caramba Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramba Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramba A la medianoche llegó sin calzón, ay caramba A la medianoche llegó sin calzón, ay caramba ¡Eso! ¡Bua! Ay, mi conejito era tan bandido, ay caramba Ay, mi conejito era tan mañoso, ay caramba A mí me decía se va Guayaquil, ay caramba A mí me decía se va Guayaquil, ay caramba Robando la novia de mi coronel, ay caramba Robando la novia de mi coronel, ay caramba En Fiora A ACT estudio Y Linkproducciones